¡Hola amigos y bienvenidos a otro capítulo de Bloodborne! En esta ocasión vamos a enfrentarnos directamente ya con el boss final de la facultad de Vingerware, que no es otro que Rom la Araña Backpack. Para enfrentarnos con este boss, que nos vamos a tener que armar de mucha paciencia, igual que con otros boss nos enfrentamos a base de hostias en la cara y a ver que tiene los huevos más grandes. Con este nos vamos a enfrentar usando una táctica de la paciencia y la calma. Lo primero que haremos es dirigirnos a la facultad de Vingerware, que como ya vimos en el capítulo anterior es un mapa muy pequeño, apenas tiene enemigos, podemos esquivarlos fácilmente. Sobre todo a este primero que nos vamos a encontrar, a este primer profesor que nos vamos a encontrar aquí a mano izquierda. Podéis esquivarlo o no, tener cuidado porque a veces este hijo de puta sigue hasta arriba del todo y os ataca por la espalda, así que para evitar problemas como ya nos ha visto y quiere que entremos en clase de matemáticas. Y no nos sale de los cojones entrar en matemáticas ahora porque se está muy bien en los recreativos y yo he metido a 5 euros en la máquina. Vamos a pasar de su culo, lo reventamos a palos con el niño de instituto público y nos dirigimos subiendo las escaleras ya que tenemos todos los atajos desbloqueados para dirigirnos a nuestro encuentro con Rom la Araña Backpack. ¿Por qué Rom la Araña Backpack? Según la historia del juego, Rom era un antiguo profesor o un antiguo estudioso de aquí de la facultad que averiguó el secreto de la luna roja y de la noche de la casa y se convirtió en lo que vamos a ver a continuación. Pero antes de nada para enfrentarnos con él tenemos que cambiarnos la equipación ya que como recordaréis os dije que para hacer el trozo de Myrgenware empleáramos traje que nos protegiera del frenesí pues ahora tenemos que ponernos ropa que nos proteja de arcano, de magia. ¿Por qué? Porque uno de los principales ataques y que más daño nos va a hacer de Rom son ataques mágicos. Os recomendaré que empleéis para la cabeza la prenda, la capucha de buscador de tumbas y para lo que es el cuerpo vamos a emplear la vestimenta del cazador. Cazador no. Ahora llevamos la del cazador ceniciento y os recomiendo que os pongáis la del atuendo de ejecutor que es la vestimenta que suele utilizar Alfred. ¿Por qué? Porque nos da una protección de 110 contra arcano y una protección bastante buena contra los ataques físicos y de aplastamiento. Porque aparte de Rom nos vamos a tener que enfrentar con sus coleguitas, sus alumnos, sus ayudantes que no son más que un montón de arañas hijas de puta que nos pueden hacer un roto en el cuello con simplemente dos golpes. No os dejamos caer por aquí, no os preocupéis que no os vais a hacer pupa. Además si estáis viendo este vídeo es porque ya os habéis enfrentado con Rom, estáis hasta los huevos de que os mate y queréis ver cómo se suele hacer. Os voy a enseñar primero el método malo y luego el método paciente. Así que es muy importante que llevéis papel de rayo preparado porque Rom es extremadamente vulnerable a la electricidad. Como veis cuando lo ataquemos al principio él realmente no nos va a atacar pero sí que nos van a atacar sus acompañantes que son estas arañitas tan simpáticas. Y digo simpático en modo muy irónico, muy muy irónico. Y podemos intentar emplear la táctica de atacarlo directamente a él, Rom es esta araña gigantesca. Podemos intentar atacarla directamente a él y esquivando las arañas pero como veréis más adelante cada vez que él se teleporta vuelve a invocar arañas y en esta segunda teleportación empezará a lanzarnos estos ataques de magia. Que por eso os decía que lo mejor que podéis hacer es llevar equipación que os defienda del arcano para que estos ataques no nos rompan demasiado los huevos. Porque si tenemos que estar esquivando a las putas arañas y encima esquivando los ataques de magia del boss pues es una puta locura ya lo estáis viendo. Hay que tener marcadas a las arañas al mismo tiempo el cabrón aquel se va para el otro lado. Cada vez que se teleporta aparecen más arañas y no es plan, no es plan ya estáis viendo que podéis gastar demasiados viales de sangre. Aparte Rom solo hace este ataque a distancia pero cuando nos acerquemos a él realizará un ataque de aria que es una explosión. Y otro ataque que hace que la magia salga desde abajo, desde el suelo hacia arriba. Que si estamos muy cerca de él también nos puede joder. Fijaros ya el montón de arañas que tenemos. Por cierto los ataques en la cabeza a Rom son una tontería porque la tiene blindada. Este es el ataque de aria, veis, os hace un ataque de aria y os caen las 4 o 5 arañas que tenga alrededor encima y os revienta el culo. Habéis visto como esta es la técnica mala, la técnica chusca. Y os voy a enseñar la técnica de pa huevos los míos. Y lo que vamos a hacer es ahora en este segundo round que en realidad es el número 7 u 8. Vamos a llegar aquí arriba otra vez. Nos lanzamos como si no hubiera un mañana y esta vez llevo como arma secundaria el tronitus. Ya que es un arma que los ataques eléctricos los lleva incorporados de fábrica. Y nos vendrá muy bien para eliminar las arañas. ¿Qué vamos a hacer ahora en este segundo asalto? Que en realidad es el 7 u 8. Pues vamos a eliminar primero a todas las arañas. Un truco, ya lo dice Power Bazinga en su vídeo. Es marcar a las arañas porque cuando Rom hace el ataque mágico hace un pequeño zumbido, se oye un pequeño murmullo de fondo que os puede advertir que va a lanzar su magia. Y si tenemos a las arañas pequeñas marcadas, esto ha sido una manqueada, ahí os la regalo. Si tenemos a las arañas marcadas, es más fácil esquivar pegando saltos hacia la derecha o a la izquierda, hacia el lado que más os guste mover el joystick. Y simplemente es eso, se trata de esquivar los ataques mediante saltitos. Y ir eliminando a las arañas de una en una, de poco a poco. No las ataquéis de frente, intentar siempre buscarles un lateral a las arañas. Y como veis, con electricidad mueren fácilmente. Y ahora sí que ya tenemos a Rom ofreciéndonos todo su bujuyu para que le reventemos. En este primer asalto, no aprovechar de hacer ataques viscerales, quitarle toda la vida que podáis. Entonces, no hagáis ataques simples y aunque él se empiece a teleportar, seguirle metiendo caña porque aún así podréis atacarle. Así que me he dado cuenta de que hay un momento en el que todos estos pelitos brillantes que tiene Rom encima desaparecen. Y no usará magia si lo tenemos como atontado, como agilipollado. Y ahora va a empezar la segunda parte del combate que es cuando, veis, este ruido que hace es cuando va a lanzar la magia. Podemos estar pendiente de ella. Y como hemos hecho antes, vamos a eliminar otra vez a sus putas arañas antes de enfrentarnos con Rom directamente. Ya os digo, si le pasáis por al lado al Rom, no hagáis la tontería que voy a hacer yo ahora de que por querer aprovechar le he pegado un golpe. No le he quitado apenas vida y lo que hice fue que se teleportara y volviera a invocar otra vez arañas. Veis, aquí lo tenemos en un lateral. Lo que hacemos es eliminar todas las que podamos. No gastéis con telesmolotov porque realmente fuego no les afecta demasiado. Lo que les afecta es la electricidad. Y veis, aquí es lo que os digo que ya que aparazaba por al lado, le he metido una hostia. Y lo único que he hecho ha sido que se teleportara y que me invocara más putas arañas antes de que hubiera acabado ya con estas. No lo hagáis, no cometáis esa perada porque ya veis que os van a joder. Y estar peleando con dos grupos de araña es una mierda. Así que aquí veis, os voy a acelerar esto para que no sea tan coñazo. Vamos a ir eliminando las arañas de una en una, esquivando siempre los ataques mágicos de Rom. Para lo que el traje nos va a venir muy bien por si somos un poco zompos. También os recomiendo que si no tenéis este traje en place cualquiera que tenga buena defensa de aplastamiento. Ya que las arañas cuando hacen el ataque desde arriba casi siempre los van a matar. Olvidaros, contra las arañas no tenemos mucho que hacer. Son peores enemigos que Rom. Y sí que es fácil que nos farmen conocimientos de Lopo. Si tenemos un alto stat en conocimiento, es fácil que nos farmeen conocimientos de Lopo las arañas. Y como veis se trata de esto, simplemente tener mucha paciencia, estar pendientes de Rom. No acercaros a Rom porque como hacen los ataques estos de Aria. Si estamos cerca de él y cuando haga el ataque nos podemos quedar aturdidos. Y cualquier araña miserable de mierda de estos nos reventaría de un golpe. También tener cuidado con las arañas hijas de puta porque como si no es bastante con que sean 700 y la puta abuela. Aparte nos tirarán telas de araña que nos pueden dejar inmóvil y a merced de los ataques de Rom. Ahora ya que hemos eliminado a todo este grupo de arañas, hemos limpiado el terreno. Simplemente, sí hombre, con tus cojones al viento. Vamos a volver a cargar de electricidad y del bastón. Este es el ataque, ¿veis? De los sortilejes hacia arriba. Pero aparte nos hace otro ataque cuando mueve la colita y la cabecita va panza arriba como si estuvieran muriendo. No os viéis. Este es el, ¿veis? Cuando levanta la cabeza, fijaros, este es el ataque de los huevos de Aria. Que si no lo hubiera hecho cerca de las arañas estaríamos ahora muertos. Estaríamos jodidos. Y simplemente se trata de ir a por él, electrificar el bastón. Y meterle todo lo que podáis. Meterle sin piedad. Meterle como si no hubiera mañana. Meterle como si os debiera dinero. Como si le hubierais prestado algún juego de Playstation y no lo hubiera devuelto. Meterle hasta en el DNI. Hasta que no lo reconozcan en su puta casa. Si os derriba, no os preocuparos. Si lleváis bastante saludos, salvaréis. Y veis que os deja sangre fría semejante. Que es simplemente para conseguir un montonazo de ecos de sangre. Y listo. Grito Power Hill. Nos hemos cargado a ROM. Y nos dicen que el sello del sortilegio está abierto. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora vamos a poseer el conocimiento para verlo oculto. Lo principal es que demos vueltas por el escenario hasta que veamos aquí a este fantasma. A esta mujer que está aquí en mitad del agua. Que nos va a desvelar una cinemática que nos pondrá al tanto de algo que ocurre con el juego. Esta mujer se trata de la reina de Yernam. Que en su momento fue abducida por los dioses para implantar en su seno al heredero de uno de los dioses. El cual nació muerto. Y ya de esto no hablan algunas notas que vamos encontrando por el juego. Algunas notas escritas. Que nos hablan de que cuando la luna roja se acerca a la tierra. Las bestias salen. Comienza la noche de casa. Y esta es la noche en la que los dioses comulgan con los humanos. ¿Qué quiere decir esto? Que los dioses son muy listos. ¿Veis aquí? El sello del ritual se ha roto. Y tendremos que buscar al hijo de pesadilla. Al hijo de la pesadilla no es otro que el hijo nacido o muerto de rom. Esta es amigdala. Que es un bicho que si venimos aquí sin la piedra amigdalina que nos da paches. Cerca de la aldea del bosque prohibido. Pues directamente nos va a pegar un manotazo que nos va a dejar muertos. Directamente. Sin anestesia. Si llevamos la piedra amigdalina. En vez de matarnos. Nos transportará a otro sitio nuevo. Que veremos en el capítulo siguiente. Ya que ahora podemos llegar a Yargul. La aldea invisible. Pero fijaros que ahora han cambiado un poco las mecánicas de juego. Ahora aparecen estos campesinos que aparecen del suelo. Fijaros que aparte están más bestializados. Es otra cosa que os voy a enseñar en el video siguiente. Antes de ir a una nueva zona. Os voy a enseñar que es lo que ha cambiado del juego con la luna roja. Ahora la luna está roja. Esto ocurre porque hemos matado a Rom. La araña vacua. Fijaros como está la luna. Y ahora todo ha cambiado. Ha cambiado las situaciones. Ha cambiado los escenarios. Han cambiado los enemigos. Ahora hay enemigos más violentos. Enemigos más extraños. Son todos de pesadilla. Y como veremos los aldeanos también están más convertidos en bestias. También ocurre que muchos de los PNJs que conocemos también han modificado. Algunos ya no nos darán objetos que antes nos daban. Ha cambiado bastante en el juego. El juego este es un juego evolutivo. Que va cambiando. Aquí tenemos a un señor que se ha quedado leyendo el marca. Se ve que no le ha gustado. He dicho esto por decir cualquier gilipollez. Las jaulas esas que tienen en la cabeza también tienen una explicación. Que la explicaremos en el momento cuando lleguemos más adelante en el juego. Realmente estos simplemente son poseedores del conocimiento. Que emplean estas jaulas para aislarse un poco de la realidad que ahora estamos viviendo. Digamos que esto es un sueño dentro de un sueño dentro de la cabeza de un tío que ha tomado éxtasis durante mucho mucho tiempo. Así que para seguir con la aventura nos volvemos al sueño del cazador. Y ya desde aquí comenzaremos nuestra sandanza. En el próximo capítulo donde os enseñaré que es lo que ha cambiado con la luna roja. Con esto me despido. Os espero en el siguiente episodio. Y adiós.